Se aprobó una ley que señala que ninguna aeronave de origen norteamericano puede participar en esas interrupciones. La ley está vigente, entonces tienen ahí esa característica. No es que nosotros no lo podamos hacer, sino que no se puede hacer con el apoyo de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que las rutas de las drogas vía avionetas han disminuido bastante y las rutas privilegiadas ahora son las rutas hacia el mar. Dos cosas finales, señor ministro. Una relacionada con otro tema de seguridad recurrente, que es el terrorismo. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre este tema del mausoleo? Lo he dicho en varias oportunidades y lo reitero ahora. Ahora, me parece absolutamente inaceptable que haya un mausoleo de homenaje a los terroristas. Los mausoleos son lugares de homenaje, de un grupo social hasta de una familia, la cripta de los héroes. Ellos no merecen ningún homenaje. Tendrán el derecho a enterrar a sus muertos como cualquier persona y eso es un acto individual, privado. Pero, en lo personal, me parece absolutamente inaceptable que haya un mausoleo rindiendo homenaje a los terroristas. Los argumentos jurídicos. A eso iba. Yo no soy abogado. Algunos abogados dicen que es apología, que no es apología. Pero, para mí, en todo caso, si eso no constituye apología del terrorismo, debe legislarse para que lo sea. Y creo que ya el congresista Salazar o el congresista Tuvino lo han presentado y cuentan con todo mi apoyo. Yo le he manifestado al alcalde de Saldaña públicamente que esa obra se puede demoler por falta de permisos municipales. Hay un camino, digamos, ahorita, independientemente de la norma. Y que en el momento que ellos decidan hacerlo, le daremos todo el apoyo policial para que eso sea en la máxima seguridad. Nos parece absolutamente inaceptable que los terroristas tengan un lugar donde se les rinda homenaje. El homenaje es para aquellos que han hecho un bien a su país, un bien a su familia, un bien a un grupo humano. Los terroristas han alcanzado daños irreparables, de vidas, de dolor, de destrucción, que jamás pueden merecer este tipo de homenaje. Peor todavía, cuando ni siquiera se han arrepentido.